Muy buenas noches y bienvenidos, empezamos así esta nueva emisión de Red Más Internacional. Hablamos a esta hora, como siempre, de las noticias del mundo y entramos en materia. Avanza la caravana de migrantes centroamericanos mientras crece la tensión y también las advertencias del gobierno de los Estados Unidos en caso tal de que los migrantes logren llegar hasta la frontera sur de su país. Se cumplen 10 días desde que la caravana de migrantes salió de San Pedro Sula en Honduras el pasado 13 de octubre. Lejos de perseguir el sueño americano, huyen de un presente que les ha arrebatado vidas, ilusiones y un futuro en su país. Según la Organización de Naciones Unidas, lo que inició como una caravana de 2.000 migrantes ya va en 7.000, de paso y con un rumbo fijo. Que nos apoyen porque no nos vamos a quedar en México, solo es que vamos a pasar, por eso yo les digo que nos apoyen, solo es que vamos a pasar. Una vez más se recuerdan el motivo del éxodo. El gobierno de Honduras no le ayuda a nadie a uno, uno es capacitado, no le ayuda. Solo mira a esta gente que va aquí sin trabajo, pero la gente está destruyendo el país de ellos. Un saludo para un altrón, que ahí lo vamos a visitar. La caravana avanza hacia la frontera sur de Estados Unidos, ya están en Tapachula, en el estado de Chiapas, donde recargaron fuerzas para avanzar con su travesía, donde se encontraron con la solidaridad de sus habitantes. Por el momento se le está proporcionando agua, comida, un lugar donde se puedan bañar, recursos como medicamentos, atención médica y algunas cositas más que se les da aquí, ropa, zapatos para los niños. Lo que ha sido visto desde la ilegalidad e incluso con términos de criminalidad para algunos mexicanos, el paso de la caravana no va más allá de lo normal. Sin embargo, destacan el paso de la más reciente caravana. La migración en este lugar es natural, todo el tiempo los migrantes están pasando, van de paso, nadie se queda. Pero ahorita sí nos preocupa ver tantas personas. Desde que salió Donald Trump lanzó su primera advertencia y una semana después está empezando a cumplir. Guatemala, Honduras y El Salvador no pudieron hacer el trabajo de impedir que las personas salgan de su país y lleguen ilegalmente a Estados Unidos. Ahora empezaremos a recortar y reducir sustancialmente la masiva ayuda extranjera que se les da habitualmente. Es que el Congreso de Estados Unidos había acordado el desembolso de 2.600 millones de dólares entre 2015 y 2018 a estos países. A solo semanas de las elecciones de medio término, Donald Trump una vez más culpó a los demócratas de la situación. Cada vez que vea una caravana o personas que vienen ilegalmente o intentan ingresar ilegalmente a nuestro país, piense y culpe a los demócratas por no darnos los votos para cambiar nuestras patéticas leyes de inmigración. Acuérdense de las elecciones de medio término, que injusto para los que vienen ilegalmente. Como una emergencia nacional, calificó la caravana por lo que asegura que ya hizo las advertencias pertinentes. Tristemente, parece que la policía y el ejército mexicanos no pueden detener la caravana que se dirige a la frontera sur de los Estados Unidos. Se mezclan criminales y desconocidos del Medio Oriente. He alertado a la patrulla fronteriza y al ejército que se trata de una emergencia nacional. Hay que cambiar las leyes. Los migrantes piden no ser estigmatizados. Que no se confunde, es cierto que hay gente que tal vez ha hecho cosas que no tienen que hacer, pero por uno no podemos pagar todos. Los hijos, por lo menos yo las que llevo son hijas mías, porque no las puedo dejar. El 16 de octubre, Trump anticipó que quienes ingresen ilegalmente a Estados Unidos serán arrestados y deportados a su país. Esto como parte de su política Tolerancia Cero.